Ya disponemos de más detalles sobre el incidente de gente. Nuestros reporteros parecen haber llegado a la zona. Es el cascarón de huevo o algo parecido. El huevo ha eclosionado. Misteriosamente la población de unos 15.000 habitantes ha desaparecido repentinamente. Se pueden encontrar las rojas de las víctimas por toda la zona. Como si los cuerpos que había dentro se hubieran esfumado. Vamos, dime ahora mismo lo que estás viendo. No, 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 no.